El uso del tiromassaje es una idea de formación, empezamos ahora en octubre y ya vamos en julio. ¿Qué aprendemos del tiromassaje? Tenemos una habilidad, al principio son 4 horas de clase. Tenemos una habilidad de teoría, donde vemos la anatomía, si queremos estar trabajando en la rama de salud tenemos que conocer un poco con nuestro cuerpo. Y ya pasamos a la práctica. Vamos a empezar desde el primer día con las manipulaciones. Empezamos a aprender cómo se mueven las manos, cómo se hacen. Al principio es muy importante controlar la postura. Habéis visto que una nena de 50 kilos está para hacer un masaje a un señor de 180. ¿Por qué? Pues porque no se usa la fuerza, sino a jugar con nosotros para atuparnos un caminero. Lo que hacemos es dejar el peso en nuestro cuerpo y sacar esos 50 o 60 kilos o de 30 que cada uno tenga de fuerza. Que es la manera de trabajar sin lesionarlos. Al principio es donde siempre se cogen los buenos vicios o los malos vicios. Al principio vamos a enfocar mucho en la postura correcta, la espera correcta, para hacer también curaciones y todo. Cuando ya tenemos controlado todo esto, en seguida empezamos a ver cómo se hacen los masajes. Cómo se hacen los masajes en piezas, espaldas, brazos, y cara y cabeza. En cada zona del cuerpo los músculos van en una dirección. Según la dirección de los músculos hay que usar las manipulaciones de una manera o de otra. Luego los músculos están en distintas capas. Si estamos trabajando en la forma superficial, son manipulaciones más superficiales en el sentido de los músculos superficiales. Si profundizamos y el músculo cambia el sentido, hay que cambiar de técnica y hay que cambiar de sentido. Entonces todo eso lo podemos aprender. De manera que cuando probéis el curso no podréis hacer mal un masaje. Es decir, si tú te viene alguien y te dice, me duele el cuadrito, pues mal no lo podrás hacer. A lo mejor lo podréis hacer mejor todavía, pero más seguro que no, ¿vale? Entonces debemos trabajar perfectamente el cuerpo, ¿vale? O el músculo que sea. Una vez debemos trabajar todos los partes del cuerpo, lo que hacemos es trabajar los tipos de masaje. Vamos a ver, el masaje es congestionante, que es el que utilizamos para la tensión, sobre la carga muscular. El masaje relajante, ¿vale? El masaje activante. El masaje circulatorio, ¿vale? Para todo el tema de la circulación, el retorno y todo eso. Nos metemos en el masaje estético, veremos el artículo olímpico, el torificante, la delazante. Nos meteremos también en el masaje deportivo, veremos la competición, montura, el entrenamiento, ¿vale? Todo lo que se hace. Y nos meteremos también en el masaje spa. Veremos chocolate láctea, el masaje montamiento de bambú, ¿vale? varios tipos con las pintas, varios tipos de masaje spa. Así, una vez hemos sacado de una, tenemos una formación completa. ¿Que alguien quiera tirar por lo deportivo? Puede. ¿Que alguien prefiere irse a la estética? Puede. ¿Que alguien quiera irse a su consultorio y trabajar en general de todo? También puede, ¿vale? ¿Que alguien quiera irse a montar y trabajar en el spa? También, ¿vale? Entonces tenemos que ir a la diversidad. Después hay un segundo nivel técnico, que es el que nosotros decimos el terapéutico, pero porque realmente lo cual tal es especializado en tratamiento de patologías, ¿vale? Entonces, en el primero trabajas todos los músculos perfectamente bien, pero en el segundo son técnicas específicas cuando el músculo está enfermo, cuando la articulación tiene una lesión, ¿vale? Cuando hay cualquier problema. Entonces, empezamos por el tema muscular. Y vemos barridos, que son técnicas para testar uno por uno todos los músculos de nuestro cuerpo, saber si están mal en tensión, en facilidad o en exceso de tono, ¿vale? Luego tenemos técnicas de diagnóstico y tratamiento de contracturas, es decir, controlar la contractura, saber a qué músculo pertenece y cómo la tengo que trabajar, ¿vale? Vemos la digitocultura, vemos los puntos latinos, la técnica ciria, es decir, un montón de técnicas que van específicas para el tratamiento de problemas musculares. Luego lo empezamos en el articular, entonces vemos que este es el ligamento, ¿vale? Para saber que estás, que hay algún ligamento que va a tener una inflamación, algo, y decir, aquí tengo un ligamento que tiene una lesión, pues lo derivo, es decir, incluso para saber si el paciente que te ha llegado lo puedes tratar o si la lesión pinta grave, o sea, en cuanto tienes que derivar, claro, ¿vale? Y entonces vemos todo el masaje articular, o sea, quizás se entre por pie, luego se ven, a si está hinchado, luego los músculos que se comen, un poco trabajando con técnicos, ¿vale? Todo el tema de la artrosis, artritis, todo eso, ¿vale? Luego entramos en lo que sería el mensaje, el drenaje de búder. El drenaje de búder es para todo el tema de líquidos, ¿vale? Por ejemplo, cuando hay operaciones de pecho y se nos echamos los brazos, ¿vale? Siempre que hay estancamiento de líquidos, ¿vale? El drenaje de búder es uno de los más efectivos de todos los tipos de drenaje, de hecho es el más famoso, ¿vale? Entonces vemos toda la técnica de drenaje. Y vamos viendo por patologías, vemos el conjuntivo, vemos todas las metodologías, qué se puede hacer, está absolutamente prohibido hacer, ¿vale? Para saber tratar perfectamente bien. Y cuando ya tenemos todas las técnicas, en las últimas clases lo que hacemos es hacer un repaso por patologías, ¿vale? Con un poco familiarizados con las comunicativas de las patologías, un poco, ¿vale? Para poder ayudar lo mejor posible a los pacientes. El segundo nivel es el que puede hacer directamente, acabas primero y haces segundo, o hay gente que por ejemplo no lo hace. Por ejemplo, tenemos muchas especificidades que hacen primero porque quieren saber más de más hacer, pero que no van a tratar lesiones, pues no lo hacen. Hay gente que sabe que va a trabajar en un spa, hace primero, pero no van a tratar lesiones, pues no hace segundo, ¿vale? La gente que un poco más quiere borrarse un poco a todo, entonces normalmente siempre hace segundo. Se puede hacer en seguida, o oye, cuando ya llevas años trabajando y quieres mejorar, ¿vale? Quieres saber, no, 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 vale. Bueno, adiós. El tema de salto, el tema, ¿eh? El kilo, primero, lo tenemos este año en dos minutos. Bueno, uno u otro, ya va bien, ¿vale? Lunes por la mañana, de 9 a 1, o martes por las tardes, de 4 a 8. Que una semana cuesta la puntada de los lunes, y una semana después de media de los lunes, te vienes al de los martes. Es decir, puedes cambiar el tronco, ¿vale? No hay problema. Y luego, nosotros, todas las casas habéis estado dentro del campo, ya cómo funcionamos un poquito y eso, ¿vale? Es decir, no, no lo puedes decir, no, ¿vale? Porque esto sirve para aquilo y sirve para todos los cursos que se han montado hasta ahora. Nosotros, todas las clases, ¿vale? Se caraba, ¿vale? La parte teórica. Luego, cuando estés practicando, no, ¿vale? Cuando estés practicando, se graba solo lo que es la secuencia de pasos que llegamos, ¿vale? Entonces, todo eso que se graba, se sube al campo, ¿vale? Eso es solo para los que estéis articulados en ese curso, ¿vale? Todos los alumnos, tendréis un usuario, una contraseña, con lo cual, entradéis en el campo. Y podéis ver la clase tantas veces como verás. Entonces, si un día, por ejemplo, no puedo ir a clase porque estoy enfermo, no te pierdes nada. Que resulta que he medido, pero me apetece volverlo a oír porque así yo me lo veo, es perfecto. De hecho, yo he notado una anomalía brutal desde que tenemos el campus. Porque yo he pedido la anatomía, ¿vale? Cuando tenía los alumnos, ya era todo. Espera, espera, repite, ¿qué has dicho? Y ahora los tengo todos relajados, atendiendo a, o preocupados de entenderlo bien. Porque saben que los van a su casa, ponen plan, y esto, plan, y esto, plan, y esto. Y sabrán los apuntes que le sacan falta. Entonces, la verdad es que funciona muy bien, ¿vale? Y luego, sobre todo en los cursos prácticos, os vamos a animar a que vengáis a practicar al centro lo más que puedas. Masaje, reflexología, es todo tacto. Cuanto más practicas, más pronto desabréis el tacto. Cuanto más pronto desabréis el tacto, más aprendes a decir que cuando una zona está bien, está mal, o cuál es el problema, ¿vale? Esto yo sí que lo comparo con tocar la guitarra. Tú puedes saber mucha solución. Pero si no dedicas horas a tocar, no sale la canción, ¿vale? Entonces, quieren lo mismo, ¿no? Es decir, tú puedes hablar de la serie muy bien, pero si no practicas mucho, las manos no van, ¿vale? Entonces, aquí el secreto es tener la práctica. Sí que es verdad que puedes practicar tus ojos a casa. Puedes hablar de las parejas, mamás, hijos, ¿vale? Y puedes practicar. Pero se arrenda mucho más cuando practicas computadores. ¿Por qué? Claro. Porque el compañero sabe qué va a ir a hacer. Y te dice, pues, ¿se te olvida este paso? Pues aquí avítame más, aquí avítame menos. A la persona que no sabe qué pasa, le haga lo que le hagas, que te cuesta tu maravilla. Está todo perfecto, ¿vale? Es la finita desde el día de hoy. Claro. Entonces, pues siempre creas que no, entre compañeros nos ayudamos más. Que eso lo hacen mucho. Se vienen aquí, se traen de montaña y nos piden de... Ponen la clase donde están para dar los pasos y los van siguiendo. Pero claro, aprender la presión y todo eso es muy importante y ahí los compañeros son los que más nos ayudan. ¿Vale? Después, lo que practiquéis con familiares de mitos, mejor todavía. Y a partir de enero, si estáis en tiro, que ya sabéis hacer la espalda, empezáis a coger a pacientes reales. Es decir, no es obligatorio, es voluntario, pero el que quiera nos lo dice y ya podéis empezar a hacer prácticas con pacientes reales. ¿Vale? Por tanto, a vosotros se viene el día de clase. Se viene siempre que podáis a practicar con compañeros. Y en enero con compañeros y con pacientes. Y también tenéis el aula, la biblioteca. ¿Vale? Podéis venir a estudiar aquí. Y tenéis a vuestra disposición de libros de anatomía. Como el sugo, talas, que son libros chulos. ¿Vale? Que vamos visualizando los músculos y tal. Para que completéis un poco la formación. Si os interesa.